¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bajo! ¡Con problemas! ¡Con problemas Abel Castellón! El cinto, aparentemente problemas con la alta dirección ¡Mielson Campos Jr! ¡La pala por favor! ¡Aye si nos ayudas con Abel! ¡El amigo de la pala! El cinto, sin presión, asegurando, asegurando Seis cilindros, tremendo trabajo de la gente CM Performance, CMJ Performance En OQ El taller Corriendo con inteligencia nuestro amigo Nelson Él sabe que esconderon el campeonato Tiene que terminar y coger Entre los cinco primeros para ganar buen puntaje ¡Perdote! Hay una incoveniente, bueno a él vamos a dar resistencia Vamos a ver el cierre ¡El muchacho! ¡Rabbovorrio de Herrera! ¡Tiempo de el cinto! ¡Dos minutos! ¡Catorce segundos! doscientas treinta milésimas representando a Raso de Jorge y obviamente a Herrera pero arregló la llanta versus la tarántula esto está en el segundo lugar de las seis cilindros las tenemos a ver que se van a ir perfecto no, va, 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 va va, va, va o no, reverso la tarántula ahí voy a seguir ahí Tracy Offroad de Santa Fe con agua y la patrol es el Tito Junior y un terreno, oye la gente se cura, se me ponen el choque no llame como necesito, me va a mover ¿dónde está la gente de los crazy? oye los crazy vamos a apoyar a él tremendo vehículo ambos son de muy cerca se conocen bien la tarántula se me abota por poca cuatro por cuatro si señor cuatro por cuatro de los cu guerrero los cu claro que sí a ver castrellón mi casa hasta usted de Bragua también reintegrándose viene la tarántula siempre la voy a meter con también Melcito Junior demostrando ahora sí acelera esa vaina que tiene va a ser tiempo para agarrar código excelente tiempo en el ciclo pisa ya está llegando ahora sí hasta ahí un parúl lo detalle en la punta para la vuelta Melcito puede agarrar lo que está entre los cinco mejores lo necesita necesita ganar en contra el reloj excelente en la tarántula tronómetro tiempo en la tarántula un minuto cinco ocho segundos dos y cinco es eso